Animales extintos que no conocías ¿Te imaginas ver caminar un animal con un cráneo de este tamaño? Eso definitivamente debió dar miedo Bueno, hace unos 10 millones de años durante el mioceno tardío Habitó en parte de Suramérica un megacaimán que podría haber hecho temblar a cualquier depredador de hoy en día Se trata del Purusaurus Los primeros fósiles de este titán fueron hallados en Brasil Y posteriormente en parte de la zona amazónica de Perú Hasta hoy en día se conocen tres especies que pertenecen a este género Se estima que su tamaño debió rondar entre los 10 a 12 metros de largo Su cráneo era largo y muy ancho Y alcanzaba casi metro y medio de largo Debido a sus gigantescas dimensiones se piensa que tenía un estilo de vida acuático Sus mandíbulas estaban repletas de dientes curvados hacia atrás Se cree que su mordida era 20 veces más poderosa que la del tiburón blanco Lo que da a suponer que se alimentaba de vertebrados de gran tamaño Así como de tortugas y muy posiblemente de cocodrilos más pequeños Análisis en su cráneo han indicado que era capaz de hacer el famoso giro de la muerte Misma maniobra que usan hoy en día los cocodrilos con sus presas Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido Soy Tuki